...un poco más, sí. Oye, tengo dinero. Vamos, ponle un poco a mí, viejo. ¿Qué vas a hacer? ¡No, no lo hagas! Oye, oye, no. Por favor. ¡Soy Thanos! ¿Te gustan mis guantes? ¡Mira cómo le hago a los amoyos! ¡Ven a mí, perra! ¡Bien! ¡Oye! ¡Suéltame, ayuda! ¡Este idiota me va a clavar! ¡No, no me claves! ¡Que no lo voy a hacer! ¡No puedes, perra! ¡Ven aquí! ¡Vamos, vamos! Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No vas a po...? ¡Somos el equipo Budweiser! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos a hacerla! Oye, ¿pero qué estás haciendo? ¡No, no lo hagas! ¡Eso no me gusta, viejo! ¡Pero sé que a él no le gustará! ¿Vamos contigo? ¡Sí! ¡Oye! ¡Tengo equilibrio! ¡Tengo equilibrio! ¡Me encanta! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Eso no se va mejor! ¡No! ¡Me toca! ¡No! 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 Muy bien, vamos a incestarla Soy un balón de voleibol jugando básquet ¡Pero qué absurdo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué rosa! ¡Ayuda! ¡Este guante necesita ayuda! ¡Vamos! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Ahora volvamos! ¡Qué bien! ¡Encada esta flor! ¡Joya abeja! ¡Largo de aquí! ¡Que te larguen, técnico! ¡Oye! ¡No!